Los ostreros son un grupo de aves que forman 11 especies pertenecientes todas al mismo género, hematopus, comprendiendo una familia dentro del orden de los caradriformes, que también incluye achorlitos, gaviotas, jacanas, escúas y alcas, entre otras. Se los conoce también con los nombres de pilpilén en Chile y caracoleros en Venezuela. Se caracterizan por un pico largo y robusto, de color rojizo, patas cortas y cuerpo robusto, con plumaje en tonos negros, pardos o blancos. Ambos sexos son similares en el plumaje, aunque las hembras suelen poseer una mancha negra en el iris de cada ojo. Nidifican directamente en el suelo de la playa la mayoría de ellas, aunque algunas lo hacen sobre matas de pasto corto, algo alejadas del agua. Son monógamos y el cuidado de los pichones es biparental. Los huevos y los pichones recién nacidos tienen una coloración que los ayuda a pasar desapercibidos con el entorno. Se alimentan de moluscos bivalvos, que abren con su fuerte pico a modo de tijeras. También consumen gusanos, lombrices y otros invertebrados marinos. Todas ellas habitan casi exclusivamente en entornos costeros marinos, aunque algunas se internan en lagos y ríos en determinadas regiones. Se los ve en parejas o pequeños grupos, aunque en ciertas ocasiones forman mandadas numerosas. En Sudamérica hay tres especies, que detallamos a continuación. El ostrero negro es bien diferente en su plumaje a los otros ostreros, con plumas negras en todo el cuerpo, excepto en el dorso que es pardo. Su pico es más ancho y un poco más corto. Las patas son de color rosa pálido. Se lo encuentra principalmente en la Patagonia por el Atlántico, con ocasionales registros en la provincia de Buenos Aires y Uruguay. Por las costas del Pacífico llega hasta Perú y Ecuador. Edifica en playas arenosas o entre las rocas en costas e islas. Las dos especies restantes son bastante similares en apariencia, aunque hay detalles para destacar, como que el ostrero pardo tiene el dorso pardo y en el austral es negro. Los periculares son rojos en el pardo y amarillos en el austral. Otras cosas que los diferencian es que el ostrero pardo tiene el pico más grueso y el espacio blanco entre el cuello y el ala más ancho. El ostrero pardo, también conocido como ostrero común, es el más abundante y con mayor rango de distribución de todos los ostreros, ya que alcanza las costas de gran parte de Norteamérica y el Caribe, aunque en la Patagonia Austral es más escaso que las otras especies. Es frecuente encontrarlo en parejas o en pequeños grupos, siempre alertas. En la época post-reproductiva, se reúnen en grupos de entre 50 a 100 individuos. Edifican playas arenosas o rocosas. El ostrero austral habita las costas del sur del continente, aunque también visita ríos y lagos. Es endémico de la Patagonia, aunque hay escasos registros de la especie en costas bonaerenses y de Chile hasta los 38 grados sur. Se lo ven parejas, pequeños y grandes grupos de hasta algunos cientos de individuos. Esta especie es poco frecuente en la porción norte de su rango de distribución, siendo abundante en el sur, especialmente en Santa Cruz. Lidifica a menudo en la estepa, alejado del agua. También lo hace en playas marinas o al borde de lagunas. Música CC por Antarctica Films Argentina